familia muy 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 buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre gracias de verdad quiero venir aquí a dar las gracias está abriendo precisamente el celular para ver todas las donaciones que nos han hecho las personas hasta el momento y voy a empezar a nombrar algunas personas que nos han hecho algún tipo de donación como sara judelton que nos donó una buena cantidad hay personas que han donado 10 hay personas que han donado 20 hay personas que han donado 50 60 65 70 80 dólares y hasta 100 dólares y esto nos ha servido a nosotros pues nos sirve a nosotros para continuar con esta labor a orlando carmona berenice palacios juan rodríguez pedro si lo haga a todas esas personas que han donado hasta el momento a través de paypal y pantreón pues les doy las gracias para las personas que quieren seguir apoyando esta causa y que quieren seguir ayudándonos en el canal pues les voy a dejar aquí abajo en la descripción los enlaces de paypal y de pantreón simplemente para que hagan clic ahí y puedan hacer su donación con tarjeta de crédito tarjeta débito con cualquier medio de pago lo pueden hacer muchas gracias por el apoyo y seguimos de verdad seguimos trabajando por este canal no queremos irnos y es fundamental de verdad es fundamental el apoyo que ustedes nos pueden dar al canal y gracias a todas estas personas que hicieron estas donaciones nos vemos en el próximo vídeo chao